Bueno, pues muy buenos días a todos. Director General del Grupo Eulen, querido Emilio, Directora General de Deportes, por supuesto, Alberto, querido Alberto, concejal de Deportes, subdelegado del Gobierno, querido Emilio, autoridades, amigos, presidente de AFEDECIL. La verdad es que es un placer estar hoy aquí en la inauguración de estas instalaciones del Centro de Tecnificación Deportivo de Ríos Gueva. Y si hay una línea de actuación en materia deportiva de la Consejería de Cultura y Turismo y del Gobierno de la Junta de Castilla y León, es el compromiso con la extensión de la práctica físico-deportiva y con el deporte de alto nivel y alto rendimiento. Un apoyo que se plasma en la concesión de los premios a la excelencia deportiva de Castilla y León, en el apoyo económico a las federaciones deportivas para la realización de actividades de tecnificación, en la concesión de becas para nuestras residencias deportivas y también, como no puede ser de otra manera, en la mejora de nuestras infraestructuras deportivas. Queremos concienciar a los ciudadanos de la importancia de la actividad física como parte fundamental de un estilo de vida sano y saludable. Y para facilitar precisamente esta práctica deportiva, es muy importante, yo diría que es lo que se debería hacer, adecuar todas las instalaciones a la práctica físico-deportiva de la mayor calidad. Por todo ello, es una inmensa satisfacción la inauguración de esta nueva zona. La nueva instalación del Centro Deportivo Río Esgueva completa esta infraestructura, que es propiedad de la Junta de Castilla y León y que está gestionada por la empresa Eulen, a cuyo director general quiero agradecer la importante inversión realizada en estas instalaciones, 1.114.000 euros. A la oferta ya disponible se añaden ahora un gimnasio, sala de musculación y sala de fitness, dos salas de multiactividad, sala de spinning, zona de entrenamiento funcional al aire libre, una cancha de fútbol 3x3 y, por último, la sala de yoga y la zona sanitaria. Se ha adquirido también igualmente un escáner corporal 3D capaz de capturar las medidas exactas de la anatomía del deportista y de comparar su evolución, lo que va a permitir, sin duda, analizar la efectividad del ejercicio físico. Y aquí, evidentemente, hay que visibilizar, hay que poner en valor esa colaboración público-privada de la que tantas veces hablamos y que hoy ejemplifica Eulen junto al Gobierno de la Junta de Castilla y León, pero lo vemos también en otros ámbitos, como en el ámbito municipal o en el ámbito, en este caso también del Gobierno de la Nación, como todas las Administraciones, en esa concertación institucional de la que siempre hablamos, con esa colaboración público-privada y con esa herramienta, como es el diálogo en busca de consensos, pues nos llevan a que actuaciones como la de hoy, a que proyectos como el de hoy den el resultado, sobre todo, tan satisfactorio, que va en beneficio siempre de los ciudadanos, que van a ser los usuarios o los últimos destinatarios de todas nuestras actuaciones. Así que, de verdad, felicitarnos por esta colaboración público-privada, agradecer, en este caso, a Eulen la importante inversión realizada y, como digo siempre, en beneficio de todos los ciudadanos. Así que hoy damos un importante salto de calidad en lo que a las instalaciones deportivas se refiere, un salto que va a adquirir una nueva dimensión con las inversiones que la Consejería de Cultura y Turismo tiene previsto realizar con los fondos europeos. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Residencia, Castilla y León va a recibir, vamos a recibir este mismo año, más de 5.300.000 euros destinados a renovar las instalaciones de nuestros centros de alto rendimiento y tecnificación deportiva, una cifra que se va a completar en el periodo 22-23 hasta más de 8 millones de euros destinadas a actuaciones de eficiencia energética que van a convertir a nuestras instalaciones deportivas en un referente de primer orden en cuanto a calidad y sostenibilidad. Así que también debo agradecer aquí públicamente al Gobierno de España, representado por el subdelegado, por la labor que ha hecho en torno a estos fondos europeos y en este reparto en el que Castilla y León, en materia de deporte, es sin duda alguna una de las grandes beneficiadas. Así que, subdelegado, muchísimas gracias por la actuación. Gracias a todos. La verdad, hoy es un día importante, hoy es un día en el que todos debemos felicitarnos y hoy es un día en el que Castilla y León pone a disposición de los ciudadanos de Valladolid, pero también de toda la comunidad, unas instalaciones que lo que persiguen y lo que buscan es la máxima calidad, la máxima eficacia, la máxima eficiencia y, sobre todo, que nuestros deportistas alcancen las cotas de calidad que todos queremos cuando nos representan en todos los eventos deportivos a lo largo y ancho de nuestro país. Así que, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.